Bien, ante todo, muy buenos días, queridos estudiantes del segundo año de educación secundaria. Continuando con la clase de notación exponencial o notación científica, porque nosotros nos habíamos quedado en lo que corresponde a algunos cuantos ejercicios que les había dejado para que puedan desarrollar. Pues hoy vamos a practicar lo que son, más que nada, multiplicaciones y divisiones. Entonces, ya, quiero que generalmente traten de sacar los resultados correspondientes de los ejercicios que les dejo. Ya, porque generalmente este punto, este tema le va a servir bastante en el sentido hasta en las matemáticas, uno y otro que generalmente cuando yo aplico los diferentes ejercicios físicos, van a ver esta clase de ponencias, ¿no? Más que nada, de base al exponente de tal número, ¿no? Sea negativo o positivo. Entonces, lo que yo quiero es que estén practicando, que esto es muy importante, ya que ustedes están en segundo año, después se van a encontrar en quinto año también con física, pero ya con física más avanzada. Entonces, este es un poco de la física básica, para que un poquito vayas agarrándole la onda, también para que te reforces también en cuestiones de números, matemáticas. La matemática hoy en día es importantísima, ¿no? Bueno, como vemos ahí en este dibujo de esta señorita, más que nada está, más que nada, por opinión de todos estos números que le rodean, ¿no? Entonces, ese es el punto más importante, que el estudiante no se quede solamente en saber letras, sino también lo que es a base de números, y más que nada de lo que plantea el problema, ¿no? En este caso tengo hoy día, como fecha hoy día, 8 de mayo 2020, ya. Hoy día va a ser la clase correspondiente a la notación científica. Entonces, hay ciertos, hay ciertos, este, más que nada, hay normas, reglas y que tenemos que cumplirlas, más que nada. Ya, entonces vamos a ver, según la cifra, como corra, ya, también. Bien. Sobre este punto, vamos a detallar lo siguiente acá. Por ejemplo, voy a continuar con la clase de ciertos procesos que nos hemos creado, ¿no? En este punto, como vemos, lo siguiente, por ejemplo. Dice, para, aquí, leemos en la parte, en la parte superior. Para realizar restas, dice, para realizar restas, como en este ejercicio está planteando ahí resta, ¿ven? Se sigue el mismo proceso. Por ejemplo, se reducen al exponente mayor y se resta la parte entera o decimal de ambos números. Pues bien, voy a explicar aquí detalladamente a lo que quiere decir en el ejemplo 1. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí decimales. 3,4 y en el otro lado tengo 1,2. Estoy restando. Pero, en los ejercicios anteriores que les dejé la semana pasada, claro, no te acabas de hacer dos semanas, ¿vale? Estaba en todo la base 10 y con su exponente era la misma cantidad. Entonces, para ustedes era más fácil porque, ah, ya, bueno, copio el mismo valor. Aquí vamos a detallar una cosa, que aquí tiene la base 10 al exponente 5, o sea, 10 a la quinta, mientras que aquí tiene 10 a la cuarta. Pues, ¿qué es lo que yo tengo que hacer más que nada? Es igualar al exponente que tenga mayor, ¿ya? Por eso dice, se reducen en este punto, se reducen al exponente mayor. Y cada vez que yo quiera menor y igualar hacia el mayor, tengo que sumarle 1, ¿ya? En ese punto. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Yo hago dos bloques. Abro un paréntesis acá y abro otro grupo de paréntesis en el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso, 3,4, ¿ya? Para mi pulsador, 3,4, voy a restarle con este 1.2. Ya, eso es lo que yo quiero yo al final de todo eso. Pero antes de llegar a ese punto, lo que yo les decía era este 10 a la 5 con 10 a la cuarta, vamos a que este 10 a la cuarta tiene que quedar en 10 a la quinta. ¿Cómo? Y vamos para este lado ya. Si yo quiero, más que nada, que lo de aquí sea 10 a la quinta, por lo tanto, le va a sumar 1. Entonces, yo voy a correr una coma. ¿Ya? Ojo. Yo voy a correr una coma más para acá. Este sería 0,12 como está acá. Y este 10 a la cuarta va a cambiar a 10 a la quinta. ¿Cómo? Porque le sumé 1. Cada vez que desplazo 1, sumo 1 aquí. De 10 a la cuarta más 1 es 10 a la quinta. Ya estoy volado a 10 a la quinta. Y aquí también tengo otro 10 a la quinta. Queda como 10 a la quinta. ¿Ya? Ojo. En ese sentido. De 3,4, 3,4, lo resto con 0,12. Me sale 3.28. O por 10 a la quinta. ¿Ya? En ese sentido. Vámonos grabando. Ese es el resultado final. Les hago recordar todo valor generalmente. Que hay una regla que para lo que corresponde a evaluación científica. El valor. Estos valores de aquí. Ojo. Estos valores de acá deben ser mayor o igual que 1. Entonces. Este coma 28 es mayor o igual que 1. Y que deben ser menos de 10. ¿Ya? Eso sí tenemos que tener en referencia. Pasando al ejemplo 2. Por ejemplo. Dice 1,2 por 10 a la menos 6. Y ahora estoy aquí en suma. Por 3,2 por 10 a la menos 7. Si nosotros nos damos cuenta. Entre menos 7 y menos 6. El mayor es menos 6. Yo tengo que convertir este menos 7 a menos 6. Y para convertirlo. Tengo que nuevamente sumarle 1. ¿Ya? Y para sumarle 1. Yo voy a desplazar 1. Este 3,2. Desplazo la comodidad. Y por lo tanto coloco un 0. 0,32 por 10. Copio esto de este menos 7 aquí. Y como he desplazado 1. Pongo más 1. Sale 10 a la menos 6. Como lo tenemos acá. Entonces ya están igualadas las bases con exponentes a la menos 6. Copio 1,2 por 0,32. Perdón. 1,2 por 0,32. Aquí lo sumé. Lo sumé ya. Lo sumé. Copio la base 10 elevada a la menos 6. Esta suma me salió 1,52 por 10 a la menos 6. También esto de aquí es mayor o igual que la unidad. Todos estos puntos vamos a tratar de analizarlo bien, bien, bien. Ya cerca de lo que es este... Más que nada restan en decimales o valores enteros. Eso es lo que tenemos que analizar. En el punto de acá en el ejemplo que sigue, dice... Aquí sí ya es un poco más diferente con los dos ejemplos anteriores. ¿Ya? En el caso de acá dice 5.6 por 10 elevado a la menos 6. Resta por 3.4 por 10 elevado a la menos 9. ¿Ya? Entonces yo por si acaso voy a hacer... Voy a hacer el recuerdo que tengo que dejar también otro ejercicio acerca de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí en este lazo? Más que nada. Yo me doy cuenta que aquí este menos 9... Tengo que igualar a este menos 6. Menos 6 es mayor. Para que yo iguale este menos 9 a este menos 6... Yo tendría que obtener 3 desplazamientos. 3 cifras. ¿Está bien? Entonces este 3.4... Este 3.4 voy a hacerle 3 cifras más. 1... 2 y 3. Por eso dice aquí. 1, 2 y 3. Lo dejo la coma ahí. Entonces sería 0,034... Por 10 a la menos 9... Que era su... 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 Su potencia... Ya su... Su valor del exponente, perdón. Y como he desplazado 3... Sume 3. Y lo dejé en menos 6. Pues ahí está. Están igualados. 10 a la menos 6 de aquí y 10 a la menos 6 de acá. Lo resto estos valores... Y me sale la cantidad por 10 a la menos 6. Ya, entonces voy a dejar... De todas maneras un ejercicio. De hecho, voy a tener que dejar... Aquí también para resolver... Ya... Se me voy a colgar porque tengo solamente 32 ejercicios. Y me tengo que... Tengo que hacer recordar que este punto también tengo que dejarle de ejercicio. Porque es interesante y tenemos que compartir esos valores. Y te voy pasándola a diablo. Bien. En el punto siguiente aquí... A lo que yo quiero llegar es la multiplicación y lo que corresponde a la división. ¿No? En este caso... Ya... Más que nada vamos a... A tratar de resolver... Lo que corresponde... Lo que corresponde a la multiplicación y división. Bien. En el caso de multiplicar dice... Ojo, no se me maree. Miren el cursor nada más. Multiplicar el número 1 y el número 2. N1 y N2. Entonces estamos hablando... Más que nada... De multiplicar los valores de 4.0 y 7.0. En... En... En cuestiones de multiplicación van a ser los siguientes. ¿Ya? Por ejemplo aquí... Ya... Ya... A mí no... Generalmente... No me incomoda generalmente lo que sí es... Si aquí la base 10 elevada a la menos 5 y este 10 elevada a la 3 normal. Hay una tablita en las cuales... En ese caso se tendría que sumar. Cuando es multiplicación... Ya... Ojo, esto creo que está más adelante. Hay unos cuantos valores que me tratan de ayudar. Y que cuando se multiplica... Los exponentes se suman. ¿Ya? Entonces... Este 4.0... Con el 7.0... Generalmente... La multiplicación me va a dar 28. ¿Ya? Entonces... Copio la base 10... Y sumo menos 5 más 3. Ahí está. La suma en color rojo incluso. Y menos 5 más 3... Ya eso sí tenemos que saber en común matemática... Los valores de tanto si le suma, resta, multiplicación y división. Sería... Menos 2. Ahora... Este punto de aquí... Si yo quiero desplazar... Por ejemplo... Ah... Ya... El 28 es mucho... Yo quiero desplazar... Una coma más... Por ejemplo... Ya... Aquí... Una coma... Y este cambiaría de 10 a la menos 1. ¿No? Pues bien... En cuestiones de la división... Por ejemplo... Ya... Aquí falta colocar un slash... Por si acaso... Acá es un slash... De división... Acá también... En el caso de aquí... Se podría decir lo siguiente... Que... Que aquí hay un... Determinado valor... 8.5 por 10 a la 4... Entre... Aquí es una división... Entre... 5.0 por 10 a la 9... Entonces... Yo estoy agarrando lo siguiente... 8.5... Ya... Ojo... Eh... Aquí... Entre 5.0... Aquí es entre... 5.0... Lo estoy agarrando los dos valores... Entonces... Diz a la 4... Acá también tengo un... Una formulita... En las cuales... Cuando hay división... Más que nada... Las exponentes... Al final... Se van a tener que restar... Esa es la gran diferencia... En la multiplicación se suma... Y en la división se resta... ¿No? Es 10 a la 4... Con 10 a la... Menos 10... A la 9... Que... Que generalmente me va a dar 10 a la menos 5... ¿No? Y este la... Y este... Y este de aquí... Lo que haces dividido... Me sale 1.7... Eso hay que tratar de corregir... Ya... Voy a tratar de corregir... Bien... Bien... En división... Ese es un valor importante... Que debemos de saber... Que generalmente... Es una referencia... Para lo que... A donde queremos llevar la coma... ¿No? Si es que son números pequeños... Por ejemplo acá... Si es que son números pequeños... Como 0, coma tanto... En el caso de acá... Los números decimales... Si es que yo quiero trasladar la coma... Para ese lado de allá... Para desarrollar el número... O notación científica... Va a ser negativo... Pero si la flecha de los números decimales... Lo jalo para el otro lado de allá... Tiene que ser positivo... Bueno... Son para ser números grandes... ¿Ya? En el caso de acá... Dice... Ejemplo... Realizar las siguientes operaciones... Y expresar los resultados de notación científica... Esto es... Pues cuando hay división... Cuando hay división... Esta N pasa a otro sector... Y ahí se van a restar... ¿Ya? Los exponentes... M... Menos M... ¿Ya? Tengo aquí por ejemplo... Un ejercicio... ¿Ya? 6 por 10 a la quinta... Entre 3 por 10 al cubo... ¿Qué es lo que vamos a decir? Yo tengo que sumar primero... Esto es el valor de acá... Lo separo... Lo separo... 6 entre 3... ¿Ya? Ojo ya... Aquí hay una separación... 6 entre 3 por 10 a la quinta... Entre 10 al cubo... Ahí está... Pero este siguiente 3... Me sale 2... 2 por 10... Y aquí... Aplico lo de la fórmula de acá... Este 3... Va... Generalmente ser restado por este 5... ¿No? 5 menos 3... 2 por 10... A la 5 a la menos 3... Por lo tanto sería 2 por 10 a la 2... Nada más... Esa es una regla que tengo que yo saber más que nada... En ese punto... ¿No? Ahora... Del punto de aquí... Que sigo... Sigo estirando en las operaciones de división... Ya... Vamos a... A tratar de analizar... O sea, es otro ejercicio parecido... 8 por 10 a la menos 6... Entre... O... O... Sí... Entre 4 por 10 a la menos 9... Entonces... Lo que voy a hacer en este caso de acá... Copio... Y lo divido en dos partes... 8 entre 4... Por 10 a la menos 6... Entre 10 a la menos 9... 8 entre 4... Me va a salir 2... Por... 10 a la menos 6... Y hago esta operación... ¿No? 10 a la menos 6... Y este de aquí... Ya... Va a sumar... Porque al final... Ya lo he hecho de frente... Pero aquí va a ser... Menos 6... Menos menos 9... Y ese menos por menos es más... Entonces... 2... Por 10... A la 3... Se coloca el del signo mayor... ¿Ya? En el otro ejemplo... En este caso de notación científica... Multiplicación... Es... Es mucho más fácil... Ese es su... 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 Más que nada... Su... Su... Su formulita... ¿No? Que cuando se multiplican... La M con el N se suman... A diferencia de las de acá... Con la división... Se restan... Dice... 1.1... Por 10 a la 6... Multiplicado por 2... Por 10 a la menos 1... En este caso... Yo voy a multiplicar... Este valor 2... Por 1.1... Que me sale 2.2... Por 10... Ojo... He dicho que se suman... Por 10 a la 5... ¿No? Por 10 a la 5... Se suman... Y si se suman... Más por menos es menos... ¿No? Bien... La actividad domiciliaria... Es la que les dejo en este punto... Aquí está la multiplicación... Y el otro está la división... Aquí es donde yo voy a aumentar un poco más... Ya... Vamos a aumentar uno más... Por si acaso... El valor... A ver... 3,3... Por... 10... Ojo... Aquí es a la menos 6... Ya... Este... Este está... Le va a dar... El exponente... Por si acaso... Ya... Vamos a dejar un poquito más pequeño... Acuérdate que esto va arriba... Entonces... Entonces... Menos... Si... Menos... 2.4... Por 10 a la menos 8... También... Esto lo dejo como ejercicio... Ya... Chicos... Este valor... También... Es pequeño... Y se va hacia arriba... Ya... Antes de que aquí... En la parte de que yo he dejado en Word... Como acá... Ya... Ya lo de aquí... Más que nada... Es para que ustedes lo resuelvan... Ya... Pero este resta... Chicos... Eso resta... Entonces... Está restando... Ya... Entonces... Traten de resolver esos 3 ejercicios... Y la de acá... Si... Que tenemos que modificar... Aquí es división... Ya... Entonces... Vamos a tratar de que sea la división normal... Y aquí también es una división... Entonces... Ya está... Ya... Para que... Generalmente eso salga... Exactamente... Muy bien chicos... Cualquier duda... Estoy para servirles... Ya... Y traten de ponerse el día... Nos vemos...